La seguridad desplegada en Guerrero para la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio es suficiente para garantizar un proceso tranquilo y en paz, aseguró el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral Donaciano Muñoz Loyola. Si es suficiente la seguridad, nosotros hemos pedido que se nos lleve un mecanismo de acompañamiento para que el día de la jornada electoral no solamente los ciudadanos, por supuesto también los funcionarios de las mesas directivas de casilla, pues tengan las garantías de poder actuar, de poder hacer sus tareas sin ningún problema. El funcionario electoral también se refirió a los hechos de violencia que se vivieron en el municipio de Coyuca de Benítez y sobre los conflictos que se tienen en el municipio de Chichihualco, con la población desplazada. Hay acontecimientos lamentables, por ejemplo en el caso de Coyuca, lo que me parece, por entrada, plantearíamos eso, que haya un reforzamiento de la seguridad en ese municipio. La autoridad, la instancia de seguridad, conoce el territorio, sabe muy bien sobre dónde son las zonas en donde habría que reforzar esos mecanismos de seguridad y pues nosotros desde la autoridad electoral confiamos en que se haga para poder continuar con nuestros objetivos que teníamos de garantizar la seguridad a la ciudadanía. Muñoz Loyola confirmó que estarán reuniéndose en la mesa de coordinación para la construcción de la paz en las próximas horas para conocer las estrategias de seguridad que se tendrán el día de la jornada. En tanto, confirmó que la entrega de la papelería electoral está al 90% para abrir las 5.104 casillas previstas en el estado este 2 de junio. RTG Noticias, Felipe Zurita.